¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos otro día más a esta edición del informativo de Mogán donde les invitamos a repasar como siempre con nosotros toda la actualidad que nos ha dejado esta jornada de 4 de julio en la que se ha celebrado una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán con varios asuntos a tratar en el acta a la que han asistido toda parte de la Corporación Municipal allí a este Pleno, la Corporación Municipal ha tratado diversos asuntos entre los que se encuentra una de las apuestas más ambiciosas del consistorio con un importe de casi 7 millones de euros, el aparcamiento de Arguineguín como propuesta para adjudicar el contrato de la obra en este Pleno que se puede seguir tanto por vía streaming como por nuestro canal de radio y televisión Mogán Y también todas aquellas personas que se encuentren interesadas en mejorar sus conocimientos en albañilería o especializarse en esta profesión, sepan que desde el Ayuntamiento de Mogán se está ofreciendo un curso TPC a través del Ayuntamiento con un importe de 130 euros El aula de formación del Timonel acogerá estas sesiones formativas de manera presencial con una duración de 20 euros desde el próximo 23 al 26 de julio Las personas que se encuentren interesadas en participar pueden hacerlo hasta el próximo 20 de julio y formalizar su matrícula en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de las oficinas municipales de Arguineguín Llega ya el verano y con ello las fiestas del Carmen sinónimo también de una programación intensa que se va a poder disfrutar en el municipio Cuenta atrás ya para el pistoletazo de salida de estas fiestas el próximo día 6 de julio con un programa cargado de actividades acuáticas, culturales, tradicionales y religiosas así como la bajada de la rama y las tradicionales procesiones marítimas El próximo sábado será uno de los días más importantes con la llegada de la romería de la Virgen del Carmen a partir de las 7 de la tarde con un baile de taifas con las parrandas, el mejunje y el botellín Las personas que aún sigan con ganas de celebrar podrán disfrutar de una verbena con Paco Guedes y el DJ MacGregor en la Plaza del Mercadillo Todo un programa de actividades cargado desde el próximo 6 de julio y con ese plato fuerte el próximo sábado 7 Destacar que tenemos distintas novedades este año tenemos la actividad de Summer Sport que es actividad de deporte sacamos la pici, sacamos el deporte a la puesta de sol en el entorno de las Marañuelas como decía en la presentación tenemos una de las actividades del día 8 que es actividad de atracciones acuáticas en el entorno también de la playa de las Marañuelas con atracciones para toda la familia tanto los más pequeños como los más adultos un día divertido para un día de familia son dos actividades que hemos insertado también en la programación de las fiestas patronales de San Antonio y que han funcionado muy bien y que creemos que no va a ser bueno tenemos actuaciones de diversos artistas que creo que completan un programa de fiestas bastante completo como pueden ser de los cómicos de distintos, de los actores de distintos cómicos tenemos pues conciertos para la gente joven con Karen Méndez, con Tutu Durán el concierto del Grupo Internacional Ráfaga que viene en su gira europea pues pasa en Gran Canaria por Arguedín este año en definitiva pues un programa lleno de actividades también muy extenso de más de 64 actividades que intentan atender a todos los gustos a toda la población actividades deportivas, actividades culturales y festivas, religiosas evidentemente que bueno, esperamos que hagan de este programa de las fiestas de Arguineguín un programa completo y en el que todos podamos disfrutar casi un mes de actividades que van a poder disfrutar en Arguineguín y también en todo el municipio de Mogán con estas fiestas del Carmen ahora sí, tiempo ya para otros asuntos a nivel autonómico porque el descuento al 75% podría aplicarse este mismo mes de julio así lo informaba ayer el ministro de Fomento José Luis Ábalos que se ha comprometido ante los presidentes Canarios y Baleares Fernando Clavijo y Francina Armengol respectivamente una promesa que de cumplirse en el plazo señalado podría situar el precio de un trayecto entre las islas capitalinas y Madrid que hoy se sitúa de media en el entorno de los 70 euros por debajo de los 45 euros siempre eso sí, que las compañías aéreas no aprovechen la coyuntura para incrementar de forma desorbitada el precio de los billetes que no le pueden vulnerar un derecho de todos los canarios ni truncar esas expectativas y desde luego tampoco me ha parecido oportuno que ella se supiese hacía un par de semanas y que no se hubiese dicho nada ni a este gobierno no se le hubiese informado de esas circunstancias para entre todos trabajarlo cuando las aerolíneas empezaron a preguntarle al ministerio cómo se iban a aplicar y si iba a ser igual que en el caso del interinsular bueno, empezaron los funcionarios del ministerio a decir que no era posible que bueno, que en definitiva que eso lo que autorizaba era para en este caso que el gobierno habilitase pero bueno, en ese momento lo lógico es haber convocado una reunión incluso si se hubiese sabido antes hasta en el propio Senado se podía haber hecho una enmienda desde luego no creo que aquí se haya obrado con corrección y hoy es el último día de campaña del Partido Popular y ayer una de las candidatas a presidir este partido visitaba la capital Gran Canaria hablamos de María Dolores de Cospedal han sido 12 días de campaña recorriendo todo el territorio nacional entre las localidades la capital Gran Canaria a la que ayer acudía la candidata de Cospedal que aspira a presidir un partido con 66.360 afiliados María Dolores de Cospedal acudía a la capital Gran Canaria en un encuentro en el Parque Santelmo en el que ha prometido este martes firmeza para que la corrupción no vuelva a mancillar el buen nombre de su partido y dar la patada en palabras de la candidata a quien pretenda enriquecerse a su costa para no tener que pedir perdón nunca más vamos a escuchar intentar ser una copia nuestra nosotros en nuestro partido damos libertad es una posición personal y me parece tan defendible y tan estimable como cualquier otra creo que la primera factura que el presidente Sánchez ha pagado a los independentistas catalanes que trataron de romper nuestro país ha sido esta, la primera factura y creo que los españoles no nos merecemos que para que Sánchez esté sentado en la Moncloa y sea presidente del gobierno tengamos que pagarles todos a los independentistas una factura tan alta creo que la manera en la que tuvo de llegar al gobierno a la presidencia del gobierno una persona que cada vez que se ha presentado a unas elecciones ha ido perdiendo más votos pero con ayuda de aquellos que trataron de dividir a España es algo malo para España Hoy es el último día de campaña y ahora será tiempo de los afiliados que tengan la última palabra para elegir entre todos los candidatos a presidir este partido tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana Nuboso en el norte de las islas de mayor relieve con apertura de algunos claros en las horas centrales en Lanzarote y Fuerteventura poco nuboso despejado con algunos intervalos en el norte y oeste en la primera mitad del día y últimas horas en el resto poco nuboso despejado calima afectando principalmente a zonas altas de Tenerife temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y en Gran Canaria nuboso a lo largo de toda la jornada no se descarta presencia de calima en las zonas altas de la isla redonda y el sur de la isla estará totalmente despejado y la previsión meteorológica para este jueves 5 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas máximas de 19 grados máximas de 32 grados los cielos estarán totalmente despejados y no habrá posibilidad de precipitaciones nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora de Canarias y también todos los detalles de esa sesión extraordinaria del pleno que se ha celebrado esta misma mañana en el ayuntamiento de Mogán hasta entonces que va a ser muy buena noche muy buena noche muchas gracias muy buenas muchas gracias a todos aquí i